¿Habla fanáticos de los Tigres? Bienvenidos al canal. Fernando Gorriarán hizo unas fuertes declaraciones tras el partido que dejaron impresionados a todos porque no se lo esperaban. Antes del vídeo, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los Tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. Parece que la situación de Tigres ha mejorado un poco y es que tuvieron un resultado positivo en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, vencieron de visitante y por la mínima diferencia al Motagua de Honduras. Uno de los protagonistas del partido fue el uruguayo Fernando Gorriarán, ha sido uno de los mejores jugadores de la FIU con los felinos y lamentablemente sufrido una lesión que tuvo alejado de las canchas algunas semanas, ahora regreso y tuvo participación. Ya deja tu like en este vídeo para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. Además de eso, Gorriarán era un jugador ya estaban esperando que se recuperara pues gran parte del ataque del equipo pasa por sus pies, es por eso que se ha convertido en una especie de líder por lo menos en la media cancha y sus declaraciones pesan. Gorri, tuvo una entrevista después del partido en donde hablo del mal pesado u reciente que tiene el equipo, incluso abordó el tema de la felicidad que le daba esta victoria del equipo ya que se necesitaba después de los malos resultados y las malas decisiones que se habían tomado dentro del equipo. Hola fanáticos. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y pon en los comentarios que te pareció el regreso de Fernando Gorriarán. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.